Hola, soy Angélica Hernández, ex participante del desafío Superhumanos y hoy les voy a mostrar una rutina básica que pueden implementar en sus casas para las personas que tienen poquito tiempo o que no les gusta ir a los gimnasios. Así que vamos a empezar. El primer circuito que vamos a hacer se llama HIIT, son 4 ejercicios por 30 segundos, un total de 2 minutos y se descansa 1 minuto solamente. Todo esto lo vamos a repetir 4 veces. El segundo ejercicio deben llevar las piernas al ancho de las caderas, vamos a bajar, a estirarnos poquito a poquito hasta quedar en una plancha, en una lagartija y la espalda debe quedar muy recta. Nos devolvemos. El tercer ejercicio para el circuito de HIIT son los burpees, van de la siguiente manera. El cuarto ejercicio para el circuito HIIT se llaman tijeras pleométricas más squads. Es un trabajo de puro tren inferior, se activa toda la zona posterior y la zona frontal de la pierna, súper completo, además que por ser tijeras pleométricas hacen que el corazón se active con los brincos. Todos estos ejercicios que les acabo de mostrar, que en total fueron 4, cada uno de ellos los vamos a trabar por 30 segundos sin parar uno detrás del otro. Nos va a llevar a un total de 2 minutos seguidos entrenando. Vamos a descansar 1 minuto para hidratarnos, para respirar, secarnos un poquito el sudor. Volvemos y empezamos un total de 4 rondas. Todo esto va a hacer que tu cuerpo entero de pies a cabeza se active y tengas una quema calórica altísima, así que muy recomendado. Y a ti que me estás viendo, tú no te puedes perder ninguno de los exclusivos que hay en caracoltv.com de Desafío de Superhumanos.